Tiago Fernández, Demi Lovato, el marcelero, Santiago Castro y Mateo Seguane. Aquí la gana el Instituto, de vuelta, jugándose el fondo para Mosevich. Intenta ganarla por derecha. Finalmente para aquel costado el señor Don Franco, con falta. Finalmente hacia adelante, favorable al Instituto, que levante el público. Así lo vive la gente. Ya revienta la celular, intentó frenarla Rodríguez, sin embargo no podía. El toque otra vez ahora por arriba, para que insista Vélez todavía. Y ahora manda por derecha, Guidara. La va a terminar ganando el número 24. Toca de cerca nuevamente para la aparición de Diego Godín. Godín que termina tocando otra vez ahora en la saga central. Para sacar por allá el uruguayo. Termina tocando con, finalmente, su compatriota. Hablamos del señor Cachorro Buriana. Así que, para que juegue, finalmente Vélez otra vez ahora por izquierda. No encuentra los espacios. Por eso tocan otra vez hacia atrás. Entonces sigue todavía 1-0 con aquel gol lejano. Que ya nos ha quedado por parte de Roberto Bozzi. Toca a Godín. Viaja Vélez. La dejaron pasar. Parece que cerca y con falta. Dice que no el árbitro.